Hola, bienvenidos a LODOC, este espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de temas cotidianos, de temas que nos rodean a todos, que nos interesan y nos importan. Y que muy seguramente después de este programa, luego de resolver algunas de esas inquietudes, vamos a tener más tranquilidad o vamos a saber afrontarlos de una manera diferente. Así que, bienvenidos. Elegimos un tema que ustedes pueden seguramente decir, es repetitivo, que constantemente vemos en campañas publicitarias, en televisión, en radio, en las calles, pero necesitamos reforzarlo, y es donación de sangre. ¿Y por qué? Porque están bajas las reservas de los bancos de sangre. Porque somos malos o pocos los donantes. Así que, un llamado de atención grande, una alerta, Lanza la Cruz Roja, Antioquia en especial, en esta ocasión, y este programa los invitamos a ellos, porque necesitamos tomar conciencia. Y necesitamos cerca de 200 nuevos donantes, por lo menos, por lo menos, en estas semanas que se vienen. Así que los invitamos a participar. Recuerden que tenemos línea telefónica habilitada a partir de este momento. 2, 68, 60, 30. Nuestras redes sociales, arroba, telemedellín, numeral, alodoc. Y nuestro correo electrónico, alodoc, arroba, telemedellín.tv. Bienvenidos a participar. Quiero llamar al CET el día de hoy, en este programa tan, tan especial, sobre todo para crear esa conciencia de donación, a Elizabeth Bedoya. Ella es bacterióloga del Banco de Sangre de la Cruz Roja, Antioquia. Gracias, Elizabeth, por estar aquí. Bienvenida. Hola, Diana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Bueno, vamos a comenzar dando como una especie de regañito a todos los que todavía nos cuesta mucho hacer este acto que es de valentía, es un acto altruista, pero que al hacerlo pensaría que da tanta, tanta satisfacción. Yo quisiera, de verdad, luego de este programa también incluirme en ese grupo de nuevos donantes, porque se salvan hasta tres vidas con cada donación. Bueno, ¿cómo les fue entonces con esta campaña? Que hicieron hace poco, ustedes estaban buscando por lo menos 200 donantes, estos eran, ¿en cuánto tiempo? En enero, en enero nos pusimos esa meta, porque empezamos el 2 de enero sin reservas, y sin reservas es cero unidades en nuestras neveras. Luego de diciembre, claro. Luego de diciembre, porque la gente estaba entretenida en sus fiestas, estaba de vacaciones, se le olvidó que hay personas enfermas necesitando, entonces era muy poco, se bajó mucho la cantidad de donantes en sede, y nosotros nos apoyamos mucho en las empresas, en las universidades, centros comerciales, y eso también rebaja, porque universidades ya no están en labores. Claro, ¿están en vacaciones? Sí, dependemos netamente de lo que va a ser, y resulta que acá en Antioquia somos una red de bancos de sangre, entonces somos varios, y todos estábamos en la misma situación, cuando alguno necesita, hace una cadena de llamadas, y el otro le presta para suplir esa necesidad, pero estábamos todos en la misma situación, entonces tuvimos que hacer un despliegue muy grande, por medios de comunicación, por redes sociales, y hay que agradecer a la gente que fue, porque realmente nos ayudaron. El problema es que cuando está uno en reservas, y tienes acogida de la gente, todo lo reparte, a las necesidades que tiene, porque habían cirugías aplazadas, habían muchos enfermos esperando días, una transfusión, entonces todo eso inmediatamente iba saliendo. Recordemos a los televidentes, Elizabeth, ustedes todos los puntos que tienen que abastecer, ¿cuáles son en la ciudad, y cuántos, y por eso cuánta cantidad de sangre se necesita? Nosotros en la Cruz Roja tenemos más de 24 instituciones a las que tenemos que proveer, no solo Medellín, su área metropolitana, sino también fuera de Medellín, en municipios que son de segundo nivel, que atienden los otros municipios, como Santa Fe, Antioquia, Caucasia, aquí en Medellín tenemos muchas clínicas, pero también hay otros bancos de sangre que tienen que captar sus donantes para sus propios pacientes, como el San Vicente, Clínica Medellín, el Rosario, el General, las Américas, y nosotros tenemos algunas clínicas que proveer, como Soma, Las Vegas, Manuel Uribe Ángel. Son alrededor de 24. Sí, son más de 24 instituciones, entonces por eso tenemos que captar más, por eso hacemos tanta publicidad, por eso siempre estamos diciéndole a la gente que done, y realmente es un acto de amor, es pensar que yo en este momento estoy saludable, y que hay una persona necesitándole, como tú decías, se salvan tres vidas. ¿Por qué? Porque con una bolsita nosotros la optimizamos, la fraccionamos, es que la llevamos a una centrífuga gigante, sacamos sus componentes, que los tres sirven para diferentes cosas, como son glóbulos rojos, plaquetas y plasma, por eso se salvan tres vidas, porque van a diagnósticos diferentes. Qué bien, Elizabeth, los televidentes pueden enviar sus inquietudes a nuestro correo electrónico, alodoc, arroba, telemedellín.tv, precisamente esta es una de ellas. Adelante, Dora Pimienta, con la inquietud. Quiero saber si después de vacunarse, puede donar sangre. Claro que sí, ¿por qué no hablamos de esos requisitos, para donar sangre, que tampoco son muchos? Adelante. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, sí podemos donar sangre después de vacunarnos, pero hay que esperar un tiempo prudente, porque recuerden que las vacunas son hechas de microorganismos, o sea, de virus. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? ¿Semanas? Depende de la vacuna, hay unas como la influenza, que son tres días, hay otras que son como un mes, como la de la fiebre amarilla, entonces siempre hay que preguntar antes de ir, porque el mismo día que se aplica la vacuna, no se debe donar, porque igual todo lo transmitimos por sangre, y el organismo, cuando uno le aplican una vacuna, uno empieza su sistema de defensas a reconocerla, hace toda esa memoria inmunológica, entonces hay unos procesos que impiden que la donación sea efectiva. Entonces, hablemos de los requisitos. Son muy básicos, pero también uno tiene que estar en muy buen estado, tener hábitos de vida saludables, una vida sexual muy estable para poder donar, porque uno quiere que cuando la sangre sea transfundida, sea de óptima calidad. Entonces, los principales requisitos es que pese más de 50 kilos, recuerden que deben ser mayores de edad, de 18 hasta los 65 años, que estén en buenas condiciones de salud, esto es que en las últimas dos semanas no hayan tenido infecciones, ni gripas, malestares, nada, porque como les decía, todo va por la sangre, entonces si tenemos una gripita, todo lo transfundimos también. Ya seguimos hablando de requisitos, recibamos esta llamada, buenas tardes, Fanny Molina de Itagüí, gracias por comunicarte con Alodoco. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante Fanny, ¿qué nos quieres preguntar? No, es que a mi medio, buena moza, hace muchos años, cuando era una niña, no puede donar sangre, no puede donar. Sí, no le entendí muy bien, ¿qué? Hepatitis. Buena moza, ahora no se decía buena moza, en ese momento se dice hepatitis. Ah, muy bien, sí, está definitivamente, Fanny, está bien, entendemos, Fanny, no siempre podemos hacerlo, hay unos requisitos que deben cumplirse, y precisamente aquí con la especialista vamos a resolverlos, gracias por llamar a Alodoco. ¿Qué pasa con las personas que, como Fanny, tuvieron hepatitis? Bueno, le tenemos una buena noticia a Fanny, la que le decían buena moza o hepatitis, si fue en la niñez, generalmente es hepatitis A, se puede donar, las personas que sufrieron hepatitis, tenían menos de 12 años, pueden hacer su donación tranquilamente, es cuando estamos adultos, que ya hemos tenido relaciones sexuales, que hay el riesgo de transmitirse per hepatitis B y C, que son las que se transmiten por relaciones sexuales, por compartir cuchillas, pero la hepatitis A es autolimitada y se cura, y casi siempre en la niñez es por contaminación de alimentos, de aguas, entonces ella puede ir a donar tranquila, porque dice que le dio buena moza, así la llaman en muchos municipios, o hace mucho tiempo le decían así porque, le decían eso, porque se ponían amarillos, bueno, entonces Fanny, anímese, anímese a votar, la esperamos, entonces sacamos un recuento de lo que estábamos contando mayores de edad, sentirse en buen estado de salud, si se vacunó, esperar por lo menos un mes, es muy importante también, que no tengan más de cuatro horas de ayuno, o sea, que vayan, después de que hayan comido bien, para evitar que se baje la glucosa, y de pronto se mareen un poquito, realmente lo normal no es marearse, uno quedan muy buenas condiciones, por eso se exige que vayan, ya comiditos, no se van a engordar, eso es uno de los mitos principales, las personas que tienen tatuajes, pueden hacerlo siempre y cuando lleven más de seis meses de haberse realizado tatuajes, ese es otro de los mitos, claro que sí, ese es uno de los mitos, y que se van a engordar o enflaquecer, no, eso no cambia el metabolismo, lo que se dona realmente es un poquito menos de medio litro, y por eso son las condiciones de un peso mínimo, se hacen exámenes previos, no hablamos del peso, que es cuánto, 50, 50 kilos, 50 kilos, como mínimo, sí, no ha habido odontología en la última semana, ¿por qué? porque resulta que cuando uno da odontología, así sea una limpieza, le remueven flora normal de, que uno tiene en la boca, sí, eso se puede ir a torrente sanguíneo, como es flora normal a nosotros no nos hace daño, pero cuando se trasfunde, la otra persona sí puede tomarla como un agente extraño, y causarle rechazo, muy bien, bueno vamos al monitor, yo le invito a que mire desde ahí, o si quiere me acompaña Elizabeth, vamos a mirar unos datos, que ustedes nos compartieron, y que son importantes también, mostrárselos a los televidentes, que tiene que ver con el grupo de donantes, estamos hablando de que en Colombia, los potenciales donantes, están alrededor de 1 millón 19 mil personas, pero, los que pudieron donar, fueron 858 mil, de esas personas, y personas que querían votar, perdón donar, pero que no lo lograron, no pudieron cumplir con esos requisitos, 160 mil, la Cruz Roja es la responsable, de ese 25% de la captación de sangre, en todo Antioquia, es que ustedes tienen una responsabilidad gigante, y el 74% se distribuye, en los 12 bancos de sangre, de todo el departamento, estas personas, estos 160 mil, que no lo pudieron hacer, ¿cuáles podrían ser algunos de esos motivos? que tienen una pareja nueva, es importante tener en cuenta, que debemos tener una pareja, solamente en los últimos seis meses, o que se hicieron un tatuaje recientemente, o por ejemplo, Colombia es un país tropical, aquí tenemos malaria, tenemos zonas endémicas, donde nos fuimos a pasear, y nos pudo haber picado un mosquito, ya estamos en riesgo, entonces hay que poner una pequeña cuarentena, de tres a seis meses, después de haber venido a esas zonas, muchas de esas personas se acercaron, y por cosas mínimas, o porque tenían una gripa, no había pasado el tiempo suficiente, para poder, que se quiten los síntomas, y poder donar, lo de la pareja, bueno, entonces, es un grupo de personas, que tienen la mejor voluntad del mundo, se acercaron a hacerlo, ustedes ponen en estudio, esta sangre donada, y detectan cualquier tipo de riesgo, tengo entendido, que luego también le hacen un seguimiento, a esa persona, y se comunican con ella, para hacérselo saber, claro que sí, el primer filtro, que seguramente muchas de esas personas, que eran potenciales donantes, y no lo pudieron hacer, fue la encuesta, en la encuesta, hay mucha gente que dice, ay, pero todo lo que preguntan, pero realmente es encaminado a eso, a preguntar tus hábitos de vida, tus hábitos, si has estado enfermo últimamente, o qué enfermedades has tenido, o tu vida sexual también, o si has salido a zonas de riesgo, entonces, el primer filtro es la encuesta, si uno en la encuesta, detecta que hay alguna pregunta, que le impide donar, ni siquiera accede a donar, porque esa sangre, habría que descartarla, se hacen unos exámenes, que son siete, que son los que nos exige, el Instituto Nacional de Salud, para detectar enfermedades, que se transmiten por transfusión, miremos este cuadro, de donantes en Colombia, Bogotá, 50 por cada mil habitantes, digamos que está ocupando, el número uno, nos está dando ejemplo, en el país, claro que sí, la capital, sigue Santander con 48, Caldas con 45, Tolima con 42, Cesar con 38, bueno, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Norte, Santander, Bolívar, y Antioquia, en el puesto número 11, es toda tristeza, Elizabeth, somos en todo Colombia, el departamento número 11, con 23 personas, donantes, por cada mil, esto es muy poquito, claro que sí, y más siendo paisas, que nosotros tenemos esa cultura, de que somos los primeros en todo, de que hacemos todo lo mejor, nos está faltando ser solidarios, nos está faltando pensar que somos muchos, Antioquia somos muchos habitantes, y por lo mismo, hay muchas personas enfermas, tenemos de todas las patologías, ya no es solo por la violencia que teníamos anteriormente, hace unos años, que se necesita sangre, sino por los accidentes de tránsito constantes, porque tenemos muchas personas con cáncer, con leucemia, con hemorragia de tracto digestivo, y todas estas patologías están requiriendo sangre y plaquetas. Es una cifra difícil de aceptar, y lo confieso, precisamente porque usted lo ha dicho, somos solidarios, somos muy pendientes el uno del otro, claro, si es un familiar, corremos, si es un familiar, somos los primeros en donar, pero entonces, jalón de orejas para todos. Claro que sí, y no es solo pensar eso, que tenemos un familiar, entonces ante la necesidad fuimos, donamos, y no lo volvemos a hacer nunca, porque hay muchas personas enfermas, que no tienen familiares, o que vienen de otras ciudades, de municipios cercanos, y no hay esa cadena de ayuda de familiares, entonces pensar eso, que es un regalo a una persona que no conocemos, y que le vamos a dar horas de vida, mejorar su calidad de vida. Está bien, ¿qué le parece si vamos a unos primeros mensajes? Recuerden, que volvemos ya en minuticos, para seguir hablando de donación de sangre, y nos puede llamar, al 268-6030. Ya volvemos. Estás viendo Alodoc. Estás viendo Alodoc. Si pudiera salvar vidas en tan solo dos horas, ¿tú lo harías? Cada día, la donación de plaquetas salva vidas. La sangre es un tejido líquido, que circula por todo el organismo, por medio de los vasos sanguíneos, y es la encargada de transportar oxígeno, por todo el cuerpo. La sangre está compuesta de varias partes, el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y las plaquetas. Las plaquetas son células de vital importancia para nosotros, ya que ayudan a la coagulación correcta de la sangre, reaccionando rápidamente cuando el cuerpo presenta alguna lesión, formando coágulos cuando sangramos, ayudándonos a prevenir y a detener el sangrado. A diario las plaquetas son necesarias, no solo para pacientes con cáncer, sino también en pacientes con leucemia, recién nacidos, pacientes con bajo recuento de plaquetas que tienen riesgo de sangrado, y pacientes que requieren cirugías cardiovasculares o trasplante de órganos. Por esto, a cada instante, los hospitales requieren plaquetas para los tratamientos de sus pacientes, y en los bancos de sangre, diariamente necesitamos nuevos donantes, ya que las plaquetas deben ser transfundidas dentro de los cinco primeros días de tu donación. Cada instante estamos salvando vidas, tres vidas con cada donación. Elizabeth, ¿qué pasa con los diabéticos, los hipertensos, las tiroides, todas estas enfermedades que uno podría pensar que limita este acto voluntario de ir a donar? Bueno, las personas hipertensas pueden hacerlo, siempre y cuando estén controlados, tomando su tratamiento juiciosos, allá siempre les vamos a hacer una toma de presión previa, para ver que estén en buenos niveles y puedan hacerlo. Los diabéticos pueden donar los que toman pastillitas, los que toman medicamentos orales, más no los que se inyectan insulina. Es que se aplican insulina, quedan restringidos. Sí, ese grupo no. Sí. Y las personas que sufren de la tiroides, los que tienen hipotiroidismo, que toman medicamentos como eutirole, o tiroxina, que no les han sacado la tiroides, estos pueden hacerlo también. Todo siempre y cuando estén controlados, que hayan tenido sus controles médicos y que todos los días se tomen su medicamento como debe ser y pueden hacerlo perfectamente. Bien, vamos a recibir la llamada de Estefanía Gutiérrez desde La Milagrosa. Buenas tardes. Gracias por llamar a la DOC. Buenas tardes. Tengo una inquietud. ¿Por qué cuando a una persona se le baja la presión no puede donar sangre? Gracias por llamarnos. Usted es la experta. ¿Por qué? Bueno, resulta que recuerden que cuando uno dona, dona casi medio litro de sangre. Eso lo dona más o menos entre 5 y 10 minutos. Cuando está haciendo este ejercicio, está sacando esa sangre, se baja un poquito la presión. Si ya tenemos niveles bajos de presión y lo bajamos más, puede causar un colapso, puede marearse, desmayarse, ser difícil la recuperación. Entonces, lo ideal es cuidar los donantes. Nosotros no estamos sacando sangre a todo el mundo por sacar, por cubrir las reservas que necesitamos, sino que necesitamos donantes sanos, donantes que tengan una buena experiencia y que lo hagan otra vez. Entonces, la idea es eso, pero realmente la hipotensión hay que esperar porque uno a veces la tiene así, pero con un tintico o... Hay una valoración previa, ¿no? Antes de... Hay valoración previa, sí, con un tintico, con un poquito de sal o con un poco de ejercicio va mejorando sus niveles de presión. No quiere decir que nunca va a poder donar, puede que al día siguiente ya esté con niveles bien de presión. Qué bien. Bueno, hablemos de esos 12 bancos de sangre que hay en Antioquia. Luego de este programa, seguramente muchos vamos a quedar muy motivados y con mucha conciencia para acudir a hacerlo a estos sitios. Aquí en Medellín, ¿en qué lugar podemos hacer la donación? Independiente de las campañas que están y que vemos en centros comerciales, en empresas, en universidades, que la invitación también es para ellos, ¿cierto? Para toda esta población a que se sume. ¿A dónde podemos acudir? Listo. Entonces, el de nosotros, la Cruz Roja, queda sobre toda la avenida Guayabal, carrera 52, número 25310, a una cuadrita de estaciones industriales del metro. Toda la vida ha estado ahí. Muy fácil. Muy poquitos no saben dónde es. Sí, sí. Así que no es excusa. Sí. Y tenemos bancos de sangre, nuestra red de bancos, en las principales clínicas, el Pablo Tubún, la cardiovascular, el San Vicente, Clínica Medellín, Hospital General, León 13, Las Américas, todos estos son bancos de sangre que necesitan también para los enfermos de sus clínicas y los procedimientos que tienen preparados. Entonces, estamos por toda la ciudad. No es excusa realmente que me quede alguno lejos, no, porque estamos realmente como en la ciudad y el área metropolitana hacia el sur. Estamos nosotros y los otros están repartidos centro, occidente, oriente. Está bien. A esta hora nos está llamando Astrid Lopera de Guayabal. Buenas tardes. ¿Cuál es la inquietud? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Primero que todo, un saludo muy especial para ustedes y todos los organismos de emergencia que merecen nuestros respetos. Así es, muchas gracias. Quisiera tan amable hacerle una consultica. Me da una taquicardia de un año, dos años, seis meses, o sea, muy de vez en cuando. Me habían dado una pastillita el cardiólogo de control como por seis, ocho meses que se llama metropolo, algo así. Y me la suspendieron hace ocho meses. yo puedo ser una donante. Gracias por esa pregunta. Bueno, realmente a las personas que tienen alguna condición, arritmias o cualquier condición que afecte el corazón, nosotros no les recomendamos donar, porque esa baja de presión el corazón es el que regula la presión. Entonces, puede afectarla un poquito. Sin embargo, hay un personal médico que la puede evaluar o si ella le consulta a su cardiólogo y el cardiólogo la autoriza, puede hacerlo. cuando estamos hablando de esa donación decimos que salvamos tres vidas, porque con esa donación que es solo una, se está sirviendo para el plasma, para los glóbulos rojos y para las plaquetas. Esa es una explicación clara de este proceso. Roca Colombiana seccional Antioquia te invita a compartir vida en un proceso muy simple que te toma alrededor de dos horas y estás ayudando a salvar vidas. A diferencia de la donación de sangre, en la donación de plaquetas, una máquina especial separa la sangre, obteniendo solo las plaquetas y retornando al donante los demás componentes sanguíneos. Durante este proceso, toda la sangre se extrae a través de un circuito cerrado, nuevo y estéril, garantizando un proceso seguro. Hoy, miles de pacientes dependen de donantes saludables como tú. Afortunadamente, la mayoría de personas tienen tantas plaquetas que incluso después de donarlas, siguen teniendo más de las que necesitan. Es por eso que puedes donar plaquetas cada mes. Recuerda, si te conviertes en donante frecuente, puedes salvar muchas vidas al año. Ahí estaba entonces esa explicación clara de todo este proceso y de todo lo que sirve. Elizabeth, no hemos hablado de algo muy importante y son los tipos de sangre que se están requiriendo, los más urgentes, los que más se necesitan o por lo menos los más compatibles. Claro, es de aclarar que todos los estamos necesitando, que todos son bienvenidos, pero siempre pedimos mucho O positivo y O negativo. ¿Por qué? Porque estos dos grupos sanguíneos son los que son más compatibles con los otros tipos de sangre. El O negativo, por ejemplo, es el de primera necesidad en un servicio de urgencias cuando llega alguien que no alcanzamos a identificar su tipo de sangre, por salvarle la vida se le pone este y este es compatible con todos los otros. Entonces, la invitación es a las personas que sean O positivo y O negativo que vayan, donen, pero las otras también las estamos necesitando. Finalmente, una invitación entonces a que todos los que nos están viendo nos contagiemos de esta fiebre de donar y que alimentemos esa misma sensación de nuestras familias, de nuestros amigos. Adelante, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, es eso, es invitarlos que no solo una vez, que no solo por cubrir la necesidad que teníamos en Medellín, los bancos de sangre y no volver a donar, no, es que lo hagamos frecuentemente porque siempre hay enfermos necesitando, que es un acto de amor, que salvamos tres vidas, que además es saludable para nosotros también porque nuestro cuerpo renueva células, se oxigena, entonces la invitación es a que vayan, estamos en Cruz Roja de lunes a viernes de 7 a 4 y 30 en jornada continua, pueden hacerlo, es de muy fácil acceso y es que visiten la página www.sientalafelicidad.com para más requisitos y más ampliación de esto. Perfecto, así finalizamos entonces a lo doc, vamos a contar unos pequeños tips a manera de resumen para tenerlo bien claro para que nuestros televidentes también se queden con este mensaje en sus casas, quienes pueden donar sangre, todas las personas, los que estén en buen estado de salud entre los 18 y los 65 años con un peso mínimo, recuerden, de 50 kilos por lo menos. Y cada cuánto se puede donar, los hombres cada tres meses, esto no lo mencionamos en nuestro programa así que es importante también decirlo, las mujeres cada cuatro estamos invitando a que lo hagan por lo menos dos veces al año, es decir, que cada donante a los seis meses puede repetir. Claro que sí. De esta manera entonces finalizamos con el proceso de donar sangre seguro, sí, porque al donar sangre todo el material utilizado es nuevo, desechable, estéril, ya somos muy cuidadosos en esto. Claro que sí. Por lo tanto, no hay que temerle, este es un proceso seguro. No nos vamos a contagiar con nada, es un proceso totalmente seguro. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes nuevamente por estar esta tarde, estos minutos poniéndonos toda su atención, compartiendo y aprendiendo. Nos vemos el lunes con un tema que también nos tienen alerta y es el dengue, no solamente en Colombia, aquí en Antioquia también.